Con el objetivo de generar una sana convivencia familiar para festejar a los papás, el domingo 15 de junio, a partir de las 8 de la mañana, se realizará en Morelia la tercera edición de la carrera atlética del Día del Padre. Miguel Ángel García Mesa, director general del Instituto de Cultura Física y Deporte, indicó que la carrera atlética tendrá un recorrido de 5 kilómetros. Nuestro recorrido va a ser la salida y meta en Plaza Rebullones, aquí a un costado del acueducto y del bosque Cuauhtémoc. Bueno, de ahí saldremos todo lo que es acueducto, avenida Acueducto, hasta llegar al entronque con la avenida Enrique Ramírez Miguel, y ahí tendremos el marcaje del retorno, tendremos el punto de hidratación. En esta tercera edición, se tendrá seis categorías, alguna de ellas con premiación en efectivo. Tenemos desde la categoría infantil, tenemos categoría juvenil, libre, categoría submáster, máster y veteranos. Y en las principales categorías que son libre, submáster, máster y veteranos, tenemos premiación en efectivo. Un monto total de 12 mil pesos. La categoría infantil y juvenil tendremos premiación en especie. Las inscripciones están abiertas hasta el 14 de junio, con un costo para categorías mayores de 200 pesos y 150 para infantiles. A los competidores se les entregará un kit deportivo, el cual integra una playera DriveFit, el cual integra una playera DriveFit en color negro, rojo u amarillo. Finalmente, Miguel Ángel García Mesa aseguró que los corredores participantes no deben de preocuparse por su seguridad durante la justa, y les pidió que disfruten del recorrido escénico de la ciudad. Para Cuasar TV, Diana Salazar.